Para su comodidad, se le recomienda el uso de auriculares para una mejor experiencia. De esta manera, podrá disfrutar al máximo del contenido. Quédese hasta el final del video para los saludos y un importante aviso del editor. Sayonara. Capítulo 5 Naruto The Alien Supporter Capítulo 5 Un fanfic cruzado de Naruto más High School DxD barra D de 11, 14 minutos. Descargo de responsabilidad. Comienza la historia del primer capítulo. Paso 1. Infiltrarse. Paso 2. Mézclase. Paso 3. Detonar explosivos para detener el ritual. ¿Alguna vez has hecho una misión de rescate? Le preguntó Jinko a Naruto, mirando a través de la ventana de la iglesia abandonada. Cuatro ángeles caídos en total, alrededor de 21 humanos allí. Imari y yo no tenemos permitido atacar a humanos sin provocación. Jinko adivinó cuántos enemigos había dentro del territorio enemigo. Imari esperó la respuesta. Nunca he hecho una misión de rescate, pero he escapado de seres sobrenaturales muchas veces en estos 10 años. Estoy seguro de que puedo entrar y salir sin que me vean. Entonces, ¿cuándo se llevará a cabo el ritual y en qué parte de la iglesia? Le preguntó Naruto a Imari. No tengo ni idea. Está bien, entonces el tiempo podría ser un factor. Ustedes dos esperen aquí afuera. Voy a enviar una señal. Veamos qué me queda. Naruto miró su mochila de estrategias de escape de Uzumaki y asintió con la cabeza. Tenía dos granadas de emergencia, una bomba de humo regular, una bomba de humo experimental, un anillo que otorgaba al usuario el poder de respirar bajo el agua, una etiqueta de sellado que podía evitar que una persona usara habilidades mágicas, 20 pies de cuerda y 4 herraduras de hierro, una lona doblada de 6 pies y, finalmente, un cuchillo. ¿Qué es esto? Jinco agarró la bomba de humo experimental. Menos 40 minutos después. Así fue como murió. Sola, sin amigos y abandonada, me van a arrancar mi sacred gear y me va a matar, pensó una joven de 16 años con la mirada abatida. Su cabello rubio colgaba frente a su cuerpo, mientras las lágrimas caían por su rostro. Sus ojos ya estaban muertos, porque miró su corta vida, y la llenó de odio. Así a Argento sintió odio. Ella se odiaba a sí misma. Todo empezó cuando curó a ese cachorro por primera vez, y la gente se enteró de que tenía poderes curativos, y se convirtió en una santa. La trataron como a la realeza, pero nunca tuvo amigos ni personas cercanas a ella. Todas las personas que la rodeaban la trataban como si fuera especial, pero ella no tenía a nadie que la tratara como a una amiga. Luego, cuando no logró cumplir con las altas expectativas que tenían sobre ella y curó a un demonio, la echaron de su casa. No tenía a dónde ir, así que se dejó seducir por la promesa de un hogar. Ella apretó los dientes. Oh, ¿la pequeña santa va a tener un ataque antes de que su vida termine? Rainaré estaba de pie frente a ella, dentro de un círculo ritual, con una sonrisa sádica. Y... Habla, niña, estas serán tus últimas palabras. Me aseguraré de recordarlas. Eres un paso importante en mi crecimiento. A través de mí, tu pequeña vida tendrá sentido, se burló Rainaré. Asia se mordió el labio inferior y sangró, porque la burla funcionó. La hizo callar. Las palabras retorcidas de Rainaré la lastimaron, recordándole que todavía no la veían como una persona, sino como un trampolín sobre el que alguien más podía caminar. Disculpe, necesito hacer algunos ajustes de último momento al ritual, parece que hay un pequeño fallo, señora, si me disculpa. Oh, ¿eh, qué? Haz las correcciones que necesites, cuanto antes tenga su sacredgear, mejor. Rainaré vio a un humano con túnica de sacerdote acercarse a ella. No lo reconoció del todo, pero estaba lleno de confianza cuando se acercó a ella. Parecía tener el aura de alguien que sabía de lo que estaba hablando al menos. No era la primera vez que tenía a alguien que trabajaba para ella y al que no reconocía. Date prisa entonces. Rainaré le dio una patada en el trasero al hombre para que trabajara más rápido. Está bien, ahí lo tienes, todo arreglado, ahora el ritual se activará correctamente siempre que sostengas este cristal mágico. Gracias, ahora sal de aquí. Rainaré extendió su mano y aceptó lo que le entregó. Hacer click. ¿Eh? Rainaré se quedó confundida cuando escuchó un chasquido. Miró al hombre que le había entregado la pelota, que había corrido por la habitación y saltado sobre la cruz para cubrir el cuerpo de Asia con él mismo. La acción fue muy confusa para Rainaré, que miró lo que tenía en la mano. Una granada. Auge. Jejeje. Naruto sintió que la metralla lo golpeaba en la espalda cuando Rainaré salió volando por la habitación y el círculo ritual debajo de sus pies quedó destruido. La mano izquierda de Rainaré había sido completamente arrancada y los restos del muñón estaban sangrando. Su torso estaba cubierto de quemaduras y trozos de metralla se habían alojado en su cuerpo. Para un ángel caído, heridas como esta no eran fatales, sobreviviría a eso, pero quedaría marcada por el resto de su vida sin ser curada adecuadamente primero. ¿Eh? Preguntó Asia mientras las cadenas que la ataban a la cruz se soltaban y ella caía en los brazos del hombre cuando ambos aterrizaron en el suelo. Por supuesto, la explosión alertó a las personas que estaban alrededor de la habitación y que estaban esperando que comenzara el ritual. Naruto dejó caer la bomba de humo normal al suelo. Se disparó y llenó toda la habitación de humo. S-S-S-S-H, la caballería está aquí para salvar el día. Fuera de la iglesia. ¿Esa fue la señal? Jinko escuchó una explosión y ahora salía humo del sótano de la iglesia. Ella estaba mirando por la ventana y se preguntó si los sonidos del caos eran la señal. Si esa fuera la señal, lo sabríamos. Y Mari se puso de pie en toda su altura y desenvainó su espada. Había sacerdotes rebeldes y ángeles caídos, tosiendo mientras escapaban del sótano humeante. ¿Qué carajo pasó? ¿Qué demonios pasó, en realidad? Preguntó Y Mari con una ceja levantada, en total acuerdo con uno de los sacerdotes que gritó esa pregunta. Levantó una ceja cuando otro sacerdote salió del humo. Él era muy gordo. Tenía el pelo rubio peinado hacia atrás y la forma de su cuerpo era un tanto extraña. Vi al intruso escapar por el frente. Lo escuché susurrar sobre ir a hablar con Grigori sobre nosotros. Si se sabe que estábamos tratando de robar un sacred gear en debil territorio, estamos todos jodidos. Atrápenlo. El sacerdote muy gordo gritó en pánico. El pánico se extendió mientras sacerdotes y ángeles caídos salían corriendo y volando por la puerta principal para intentar capturar a los intrusos. Está bien, esa fue la señal, esa tenía que ser la señal, afirmó Jinko mientras miraba a todos los enemigos que huían. Y Mari sonrió. El sacerdote gordo caminó hacia la ventana y la abrió, antes de arrastrarse por ella y unirse a Y Mari y Jinko. Marcas de bigotes. Escapada exitosa. Naruto abrió su túnica de sacerdote y mostró que sostenía a Asia contra su pecho. Ella era la razón por la que se veía tan gordo debajo de la túnica. La chica que rescató se veía tan confundida por lo que sucedió. Naruto estaba sonriendo mientras sostenía a la chica de su edad en sus brazos, antes de dejarla en el suelo. Jinko, forma de lobo, llévala al apartamento y protégela. Y Mari, quédate conmigo. Vamos a llevar a los sacerdotes a una búsqueda inútil, y mientras los otros ángeles caídos no estén en la iglesia, Naruto tomó una de las herraduras de su bolso y la arrojó a la iglesia. Aterrizó justo encima de la entrada del sótano oculto. ¿Para qué fue eso? Los ángeles caídos y los demonios no pueden entrar ni salir por puertas que estén cubiertas de herraduras de hierro. Muchos malos espíritus no pueden tocar el hierro, y aquellos rechazados por Dios no pueden atravesar sus protecciones. Naruto no los llevaba consigo por nada. Ahora, el ángel caído en el sótano. Señor, señor, ¿por qué me salvó? Asia le había dado la espalda a Jinko cuando le permitieron ponerse de pie nuevamente. No entendí ni una palabra de lo que dijo, admitió Imari y miró a Jinko, quien asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Ninguno de los dos hablaba italiano en absoluto y parecía que la chica solo hablaba en italiano. Miraron a Naruto, quien miró a Asia con una mirada atónita por un momento. ¿Estaba diciendo tonterías? Les usó Rhojinko, ahora en su forma de lobo, a Imari. Naruto tosió en su mano. Ella estaba hablando italiano, Naruto cerró los ojos y repasó los idiomas que su primo le había obligado a aprender cuando era niño. Se vio obligado a aprender todos los idiomas relacionados con las artes místicas de alguna manera. Nunca pensó que los idiomas que aprendió le serían útiles. Soy Naruto, y te salvé porque, quiero decir, porque era, mi italiano está oxidado, destro, no, giusto, lo correcto. Naruto parecía estar muy oxidado con el idioma. Aunque no somos amigos, ¿por qué salvarme? Va a ser difícil, Imari, deja la inconsciente. Sin embargo, Naruto volvió al japonés en un segundo y Imari dejó inconsciente a la chica. Jinko se inclinó y tomó a Asia con cuidado en su boca, como si fuera un cachorro. Comenzó a caminar hacia el apartamento, dejando a Naruto y a Imari solos después de unos minutos. Entonces, ¿qué sigue? Le preguntó Imari. Bueno, enviamos esta carta a los líderes de Grigori y les contamos que uno de los suyos invadió el territorio de los demonios y trató de matar a una niña. La perra no puede escapar de la iglesia mientras la herradura esté en la escotilla de escape y no está en condiciones de moverse mucho. Recibió una granada en la cara. Naruto frunció el ceño mientras decía eso. ¡Qué violento! Bueno, había casi 30 personas allí. Me las arreglé para camuflarme lo mejor que pude. Ahora me queda mi última granada de emergencia, y estas cosas son muy difíciles de conseguir. A Naruto no le gustaba la poca cantidad de granadas de emergencia que tenía. Siempre podía hacer más bombas de humo, pero era muy difícil encontrar granadas de manera legal. Evito las peleas siempre que puedo. Es una pena no haber podido probar la bomba de humo experimental, tiene sal y polvo de plata, le dijo Naruto a Imari. Oh, sí, suena desagradable. Imari se apartó de la bomba de humo. Esas ni siquiera eran sus debilidades, pero no quería estar al lado de esa cosa cuando explotara. Espera, entonces, ¿no peleamos? Imari le preguntó. ¿Por qué luchar contra ellos? No me prestaron suficiente atención como para recordar cómo soy y, una vez que Grigori reciba la carta, tendrán problemas más grandes con los que lidiar. Naruto no veía una razón para luchar cuando podía escapar del drama y permitir que alguien más se encargara de la amenaza por él. Ahora era solo cuestión de ganar tiempo, lo cual era más fácil de lo que te imaginabas. Imari aplaudió. Bien hecho joven maestro, muy bien hecho. No te hagas el gracioso con el cumplido, Naruto, no lo hagas. Hacerte el gracioso es lo que te hace confiar demasiado y termina lastimándote. Naruto se sintió bien cuando ella dijo eso, pero no quería sentirse demasiado cómodo con sus habilidades. Esta mochila ha estado conmigo en las buenas y en las malas, y se está volviendo bastante liviana. Realmente necesito abastecerme de suministros para escapar. Naruto sintió que su mochila estaba un poco más liviana ahora que le faltaban algunos suministros. Entonces, ahora que gana tiempo, asegúrate de que no encuentren el olor de la niña, ese tipo de cosas. No escapaste realmente si te pudieron rastrear después de todo. Fin del capítulo. Por favor, déjenme muchas reseñas largas y agradables, pero sin insultos, por favor. Capítulo 6 Naruto The Alien Supporter Capítulo 6 Un fanfic cruzado de Naruto más High School de X de barra D de 8, 11 minutos. Descargo de responsabilidad. Comienza la historia del primer capítulo. Los habitantes actuales del apartamento de un dormitorio, un salón barra cocina y baño. Uzumaki Naruto, el heredero fugitivo del clan de la familia Uzumaki, un chico con un gran apetito que era pacifista por naturaleza. Imari, una bakeneko con una vena violenta hacia sus compañeros yokai. Jinko, una okami con una personalidad muy violenta hacia sus compañeros yokai. Finalmente, Asia Argento, una adolescente italiana de la edad de Naruto con un sacred gear y sin un lugar al que llamar hogar. ¿Podría usarla perfectamente para escapar de la nariz de Jinko, no? Naruto miró a Asia, que tímidamente desayunaba frente a él. Ni Imari ni Jinko sabían cocinar, y Asia tampoco estaba en condiciones de saber mucho sobre cocina. Eso le dejaba a él solo para que preparara el desayuno para todos, pero para fastidio de Imari, ella no podía servirle con todo su potencial. Si se cortaba un poco de pelo y un poco de pelo de Asia, borraba su olor y el de ella, y luego se pegaba el pelo a la espalda y se ponía el pelo de ella, podría engañar a la nariz de Jinko lo suficiente para escapar a otra ciudad. Podría ser una forma útil y posible de conseguir una ventaja lo suficientemente larga para llegar a una estación de tren y salir de la ciudad. Me están mirando. Asia parpadeó y notó que Naruto la estaban mirando. Ah, 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 ah. Jejejeje. Imari se rió entre dientes cuando se escuchó un grito de dolor muy fuerte de una mujer afuera del apartamento. Naruto se puso de pie y se quedó mirando a Imari por un momento, antes de cruzar la habitación y abrir la puerta principal. Miró y vio a Akeno con quemaduras en la mano y una pequeña marca de quemadura en la puerta donde había intentado tocar. ¿Qué? Naruto salió del apartamento y miró hacia arriba. Una de sus herraduras colgaba de la parte superior de la puerta, por lo que cuando Akeno intentó tocar la puerta, esta reaccionó físicamente a su toque y le dio una descarga extremadamente desagradable. Naruto miró hacia el apartamento, donde Imari estaba mirando hacia otro lado. Miró a Akeno, que estaba mirando hacia donde Naruto estaba mirando y vio la herradura. ¿Qué diablos acaba de pasar? Barrera de hierro protectora, fuerte repelente para demonios. Naruto saltó y agarró el objeto ofensivo, que cayó cuando él se recuperó de su salto. Lo arrojó al apartamento, sobre el sofá. ¿Rías tiene algún asunto conmigo? Naruto cambió de tema, porque explicarle a Akeno sus debilidades no era exactamente algo que le interesara mucho. Ella era un demonio ahora, así que debería saber sus propias debilidades de memoria. Akeno se levantó y se frotó la mano. No, bueno, ella quiere hablar contigo, pero vine a... Akeno siseó por el dolor en su mano quemada. Ella siguió a Naruto cuando él le hizo señas para que lo siguiera a su apartamento, y él cerró la puerta detrás de ella. Había un aire tenso mientras ambos yokai se negaban a quitarle los ojos de encima a Akeno. ¿Quién es ella? Asia le susurró a Imari. Todavía no sé italiano, le recordó Imari a Asia, ya que lo único que sabía era japonés. Nunca se molestó en aprender otro idioma que no fuera japonés. Asia seguía intentando hablar con ella, pero el hecho de que siguiera intentando hablar no significaba que Imari mágicamente comenzara a saber lo que estaba diciendo. Naruto contuvo la risa ante esa respuesta. Eso fue bastante divertido. Déjame curarte eso. Naruto extendió su mano hacia Akeno y un suave resplandor llameante apareció en las puntas de sus dedos. Envolvió su mano alrededor de su muñeca y el resplandor se transfirió de sus dedos a su mano herida. Las marcas de quemaduras se desvanecieron a medida que crecía carne nueva y la herida se desvaneció rápidamente. Entonces, ¿viniste a A? Repitió Naruto, Akeno. Pasé a ver cómo estabas. No nos hemos visto en mucho tiempo y quiero ponerme al día contigo. Parece que nos han pasado muchas cosas a las dos. Akeno movió los dedos de su mano. Sintió un hormigueo, ya que la carne curada estaba un poco sensible en ese momento. Estaba hiperconsciente de todo lo que hacían sus dedos en todo momento. Podía sentir incluso la más mínima brisa en su mano y le causaba una sensación difícil de describir. No era la primera vez que la curaban, pero había pasado una década desde la última vez que la habían curado con este tipo de curación. La última vez fue cuando se raspó la rodilla y Naruto se la curó. Sin embargo, en ese entonces le tomó 20 minutos curar su rodilla raspada, pero ahora solo le tomó poner su mano sobre la herida para curar la herida leve. ¿Puede curar? Asia estaba demasiado sorprendida por la reacción del sanador. Se puso de pie y se acercó a Naruto con un brillo en los ojos. ¿Eres igual que yo? ¿Puedes curar a otros? Asia nunca antes había conocido a alguien que pudiera usar habilidades curativas. Ufufu, parece que tienes un afán, se burló Akeno de Naruto. Se sonrojó y miró hacia otro lado. Sí, puedo curar a la gente, aunque solo un poco, afirmó Naruto mientras juntaba sus dedos. Más que un poco. Cuando la familia original de Demon Slayer a la que sirvieron mis antepasados murió, en la última guerra contra los demonios, donde fueron arrastrados a ella, afirmó Hinko mientras miraba hacia Akeno, que ahora era un demonio y, por lo tanto, era parte de la especie que acabó con la familia anterior a la que su familia servía. La familia Uzumaki acogió a muchos yokai que habían estado bajo la protección de esa familia, afirmó Imari. U, yo, todavía no entiendo japonés, susurró Asia, cuando se perdió toda la explicación que Inko y Imari podrían haberle dado. Se sorprendió cuando Naruto se tapó la boca con una mano para ocultar el hecho de que se estaba riendo. Ah, cierto, los yokai no tienen la habilidad de hablar idiomas. Pero aprendiste italiano cuando eras niño, ¿puedes entenderla? Le preguntó Akeno a Naruto. También sé latín, inglés, gaélico, nórdico, antiguo, egipcio, griego y mandarín. Mi primo se aseguró de que conociera los idiomas más poderosos desde el punto de vista mágico, para que pudiera reconocer las amenazas. Naruto conocía un gran número de idiomas, algunos de los cuales ni siquiera se utilizaban en su mayoría. Un idioma mágico muerto seguía siendo un idioma mágico. No entiendo en absoluto lo que dijo, le susurró Imari a Jinko. Creo que deberíamos aprender otros idiomas, porque me siento excluida, le susurró Jinko. Cada vez que Naruto cambiaba de idioma, ninguno de los dos podía entender una palabra de lo que decía. Ninguno de los dos tenía la habilidad lingüística que permitía la traducción universal de idiomas. Tu primo realmente te metió muchas cosas en la cabeza. Akeno se rió un poco. Eso fue exactamente lo que le pasó a Nagato. Su reacción cambió cuando Naruto chasqueó los dientes con fastidio y pasó del cariño a la confusión. Incluso Asia se dio cuenta de que Naruto parecía estar molesto por las palabras de Akeno. Cambiando de tema, Rias quiere invitarte a ti y a tus amigos a visitar la playa privada Gremori con nosotros. Gremori, demonio, eres un demonio. Asia se alarmó y se puso detrás de Naruto con miedo de Akeno. Su reacción fue muy reveladora para Akeno. Había miedo, desconfianza y desagrado en sus ojos cuando miró a Akeno. La echaron de la iglesia por culpa de un demonio, y nunca antes había conocido a un demonio que le gustara, afirmó Naruto. Allí estaremos, prometió Naruto a Akeno. Nunca antes había estado en una playa, con la posibilidad real de disfrutar. Los cuerpos de agua normalmente no eran seguros para los cazadores de demonios, porque la posibilidad de ser ahogado por un yokai acuático siempre estaba ahí. Naruto había evitado entrar en cualquier cuerpo de agua en el que fuera capaz de ahogarse. Por eso tenía su anillo que le permitía respirar bajo el agua, porque si por casualidad un yokai que controlara el agua e intentaba ahogarlo, podría ponerse el anillo y fingir que se ahogaba hasta morir. Luego escapar cuando bajaran la guardia. Un viaje a la playa podría ser perfecto para escapar de sus guardianes. Y Mari se congeló por un breve segundo. ¿La playa? ¿El océano? Fin del capítulo. Por favor, déjenme muchas reseñas largas y agradables, pero sin insultos, por favor. Para aquellos que preguntan por Riser. La razón por la que Riser presionó para que el matrimonio se realizara antes en el canon es porque Rias logró que Issei y Asia se sumaran a su nobleza. La incorporación de Issei y Asia a su nobleza fue el catalizador, por lo que sin Issei y Asia en la nobleza, Riser no sentirá la necesidad de apresurar nada. Capítulo 7 Naruto The Alien Supporter Capítulo 7 Un fanfic cruzado de Naruto más High School de XD barra DD7, 9 minutos. Descargo de responsabilidad. Comienza la historia del primer capítulo. Compras de trajes de baño. Naruto no estaba quitando el seguro de esa granada, así que en lugar de eso iba a involucrarse en el viaje a la playa de una manera diferente. ¿De verdad no vas a acompañar a tu mujer de compras como un caballero debería hacerlo? Le preguntó Imari a Naruto, y notó que parecía que estaba vestido para ir de excursión. Ella y Asia no tenían trajes de baño propios, mientras que Inko llevaba ropa que podría clasificarse como similar a un traje de baño, ya que no importaba si se mojaba o no. Aún así, iba con ellas a elegir un traje de baño de verdad para ella. Al parecer, Rias y su nobleza iban con ellos a elegir trajes de baño. Naruto no estaba interesado en estar allí para eso. Tengo un amigo que vive cerca del río, voy a ir a visitarlo. Le gusta el agua, así que no estaría mal invitarlo. Naruto mantuvo los ojos cerrados mientras mentía entre dientes. Imari le levantó una ceja y él pudo sentir que ella sospechaba de él. Ella sabía que él estaba mintiendo. ¿Se va a reunir con su proveedor de equipo? Imari no tenía la sensación de que Naruto estuviera planeando huir en ese momento. Ella lo miró, dame tu billetera, con tu identificación dentro. Imari le extendió una mano. Naruto lo sacó y se lo pasó. Aquí. Está bien, sin esto no puedes escaparte y podemos comprar los trajes de baño. De todos modos, llámame en cuanto lo necesites. Lleva esto contigo, por si acaso. Imari sacó un sobre de su escote y se lo entregó a Naruto. Él lo miró y supo al instante lo que era, y respondió guardándolo en su bolsillo. Más tarde, en lo profundo del bosque. ¿Y qué tenemos aquí? Bomba de humo experimental. Mezcla sal purificadora y plata en polvo. ¿Pudiste conseguir más granadas? Preguntó Naruto mientras miraba a su proveedor cara a cara. Un yokai. Naruto se encontraba en un territorio neutral de yokai, y en ese territorio había cinco docenas de yokai que no estaban afiliados a ningún grupo. Algunos odiaban a los humanos, algunos odiaban a los cazadores de demonios, y algunos odiaban a otros yokai. El hecho de que lo aceptaran en el grupo y le permitieran irse con vida, se debió a que no cumplió con su deber como cazador de demonios. Era un cazador de demonios que huía activamente de sus deberes, y buscaba obtener suministros que lo ayudaran a escapar del peligro. Su traficante era un yokai grande, casi felino, llamado Kajetsuki. Una casa. Las granadas son difíciles de conseguir en Japón, pero pude conseguir que un monstruo europeo me enviara algunas de estas, pimientas escorpión y fantasma, necesitabas más para hacer tus bombas de humo picante, y pude conseguir dos artefactos mágicos. Cambiaré las pimientas por esta cuerda, es una buena cuerda, dijo Kajetsuki mientras sacaba la cuerda de la bolsa de Naruto y probaba su fuerza. Uno de los yokai se abalanzó sobre Naruto. El hambre pudo más. Cinco yokai actuaron en defensa de Naruto y lo inmovilizaron contra el suelo. Eso fue lo que le permitió a Naruto sentirse algo seguro cuando fue a buscar suministros. Los yokai que podían controlarse podían superar en número y dominar a los que carecían de control. Aún así, ser observado como un trozo de carne no era lo ideal. ¿Aceptaré eso, y qué tipo de artefactos mágicos conseguiste? Preguntó Naruto. Kajetsuki le hizo un gesto a una joven para que se acercara. No le estaba dando a Naruto una mirada feliz, pero parecía poder controlarse. Su piel parecía la de un humano ahogado y su cabello verde estaba cargado de agua. Sus ojos rojos miraban fijamente su alma, pero le pasó un par de pequeños espejos a Kajetsuki. Son un par de espejos, objetos que entran en un espejo y salen del otro. Kajetsuki tomó la cuerda que sostenía y pasó el extremo por uno de los espejos. La superficie del espejo dejó de reflejar el mundo que tenía frente a él y, en su lugar, reflejó el mundo que tenía frente al otro espejo. Actuó como un portal que permitía que la cuerda pasara a través de él. Solo es lo suficientemente grande como para transportar cosas del tamaño de un tomate grande a través de él. ¿Dónde lo encontraste? Preguntó Naruto mientras sostenía uno de los espejos. Uno de los nuestros lo encontró en una cabaña abandonada en la montaña. El dueño de los espejos era un desafortunado humano que quedó atrapado en una tormenta de nieve hace algún tiempo, su esqueleto había estado allí por un tiempo, explicó Kajetsuki. Eran yokai que estaban absolutamente dispuestos a matar humanos, pero solo lo hacían en defensa propia, y solo unos pocos de ellos atacaban por hambre o deseo de matar. Se esforzaban por evitar a los cazadores de demonios, lo que significaba evitar a la humanidad en su conjunto. Todos eran yokai que habían tenido malas experiencias con aquellos que mataban a los de su especie, ya fueran humanos o yokai. Si te unes a nosotros, podrás tener los espejos, continuó Kajetsuki. No me interesa unirme a ningún grupo. Estoy tratando de no involucrarme, pero me siguen atacando, y estoy buscando algo que me ayude a escapar de los yokai de mi familia que me encontraron, ¿tienes algo más que pueda intercambiar por los espejos? Preguntó Naruto mientras miraba los espejos con más detalle, con un ojo mucho más crítico. Podía pensar en una docena de formas en las que se podían usar los espejos. Únete a nosotros. Los cazadores de demonios no nos atacarán si estás de nuestro lado. Más yokai comenzaron a unirse. No me siento cómodo uniéndome a un grupo, cuando un cuarto de ese grupo quiere comerme vivo, ¿tienes algo más? ¿Me mostraste los espejos y los pimientos, tienes algo de pólvora? Naruto podría hacer mucho con la pólvora si pudiera conseguir algo de alta calidad. No, pero tenemos azúcar. Oh, genial, así puedo arrojar azúcar a los ojos de las personas, vamos, tienes que tener algo que pueda usar. Naruto no quería que este fuera un viaje en vano. Si Jimari terminaba con sus compras, no tenía ninguna duda de que ella y Inko lo rastrearían rápidamente, y eso sería una gran pelea esperando a suceder. Intercambiaremos los espejos y los pimientos, y por los espejos, digamos que nos debes un favor, y llámalo así, afirmó Kajetsuki, y Naruto tuvo que considerarlo realmente. No matar. Es aceptable. No pedirme que vuelva a casa con la familia Uzumaki. Eso frustra el propósito de que comercies con nosotros. No hay favores sexuales ni favores que impliquen robar. No se acepta robar, pero puede ser sexual. Solo con una mujer, no con un hombre, puedo ceder en eso. Es un compromiso aceptable. Naruto y Kajetsuki se dieron la mano, y a Naruto le dieron los espejos para que los guardara. Iré a una playa con algunas personas, podría intentar escaparme allí. Esto me ayuda, estoy pensando en asistir a una escuela cerca del área de Tokio. Naruto empacó sus cosas y se preparó para partir. Pasó junto a la pequeña niña y la miró fijamente por un momento. Ella apretó el puño. Fin del capítulo. Por favor, déjenme muchas reseñas, pero sin insultos, por favor. Capítulo 8. Naruto The Alien Supporter Capítulo 8. Un fanfic cruzado de Naruto más High School DxD barra D de 20, 26 minutos. Descargo de responsabilidad. Comienza la historia del primer capítulo. Dos hombres, seis mujeres. Dos humanos, seis no humanos. Cinco personas que sabían nadar, tres personas que no sabían nadar. ¡Woooh! Cinco corrió hacia el océano con su nuevo traje de baño, un traje de baño de una pieza muy revelador de color blanco. Tenía las orejas y la cola hacia afuera mientras pateaba grandes cantidades de arena hacia el grupo de personas que caminaban detrás de ella. Actuó como el espíritu canino que era y saltó 50 pies en el aire, atravesando la mitad de la playa, antes de caer al océano como una bala de cañón. Naruto no pudo evitar que una pequeña sonrisa se dibujara en sus labios. El hecho de que quisiera escapar no significaba que odiara a sus guardaespaldas. En realidad, ambos le agradaban mucho y ver a Jinko disfrutar le trajo algo de alegría. Naruto sintió un tirón en el brazo y vio a Asia a su lado, que estaba mirando a los demonios del grupo. Asia, la inocente, vestía un mono azul con volantes que no dejaba ver mucho de su cuerpo, salvo sus piernas y como se le pegaba al vientre. Aunque se llevaba bien con los no humanos, los demonios eran otra historia y se sentía muy incómoda yendo a la playa con la especie que le causaba problemas en la vida. Naruto podía entenderlo, pero no quería que ella se aferrara a él con tanta fuerza que su brazo estuviera contra sus pechos. Juro que Inko ya se olvidó de revisar si hay yokai. Imari se sacudió la arena que se había levantado. Imari eligió un bikini bastante normal en color rojo, ya que Naruto no fue de compras con ella para ayudarla a elegir uno que le gustara, ella solo eligió uno que creía que le gustaría. Él quería felicitarlo, pero tampoco quería causar problemas ni dar una impresión equivocada. Sus pechos se asomaban por los lados de la parte superior, ya que era un bikini promedio, no cubría del todo sus grandes pechos. A diferencia de Koneko, que vestía un traje de baño escolar blanco de una sola pieza, que resaltaba su falta bastante clara de curvas generales cuando la comparabas con las demás en el grupo. Con toda honestidad, Naruto diría que de todas las personas en el grupo, Koneko y Asiya eran las únicas que tenían los tipos de cuerpo promedio de las mujeres de la región de donde provenían. Sintió un poco de pena por Koneko, ya que cuando la comparabas con las otras chicas, ella parecía una niña en comparación, pero tenía algunas curvas. Lamentablemente, algunas curvas no significaban mucho cuando la chica que estaba a su lado era Akeno y Mejima. La chica que tenía un busto de más de 100 centímetros, él supondría 102 centímetros, pero también podría ser más de eso, como lo supo Naruto. Lo adivinó al mirarla. La capacidad de adivinar la distancia, el tamaño y el volumen de los objetos era una habilidad que necesitabas para escapar de algunos tipos de situaciones. Ayudó que ella usara un mini bikini que no ocultaba gran parte de su cuerpo. Por cierto, Imari tenía un busto de menos de 90 centímetros, él suponía que 88 centímetros, eso seguía siendo muy grande, pero al compararlo con Akeno parecía mucho más pequeño en comparación. La ironía era que si no los comparabas de lado a lado, los senos de Imari parecían más grandes de lo que realmente eran. Imari, que era más baja que Akeno y tenía una cintura más pequeña, tenía pechos que parecían más parecidos al tamaño de Akeno de lo que realmente eran. Ser más baja y tener una cintura más delgada ayudaba a compensar esa diferencia. Joven maestro, ¿qué le parece mi traje de baño? Creo que se ve muy bien. Me encanta el traje de baño rojo, realmente transmite una gran vibra. Rias Gremori fue quien respondió en lugar de Naruto. Rias llevaba un bikini morado de una pieza, extremadamente revelador, que podía deslizarse de su cuerpo con el más mínimo movimiento incorrecto. Era difícil saber hacia dónde mirar frente a ella, porque, aunque el traje de baño de Akeno cubría menos piel, de alguna manera Rias tenía el traje de baño más sexy en general. Lo que ella dijo. Dijo Naruto estando de acuerdo con Rias. Eso sirvió para que Imari se sintiera feliz consigo misma, aunque no miró en dirección a Rias. Se unió a Naruto y se aferró a su brazo libre. Le preguntó Naruto a Rias, completamente inexpresivo, ya que sabía que esos eran todos los elementos estables del anime. La cara de Rias se puso casi tan roja como su cabello cuando la llamaron tan rápido. Bueno, voy a ir a nadar, toma, Imari, puedes tomar prestado esto. Úsalo y podrás respirar bajo el agua. Naruto le pasó su anillo a Imari. Ella suspiró aliviada y se lo puso. Gracias joven señor. ¿Sabes nadar, Asia? Le preguntó Naruto a Asia y ella le sonrió. No puedo, pero me encantaría aprender. Menos dos horas después. Y Naruto gana la carrera. ¿Cómo es que eres tan rápido en el agua, pero tan lento en tierra firme? Yuto jadeaba mientras salía a la superficie del agua. Naruto acababa de nadar en círculos a su alrededor. Aunque Yuto había pateado más rápido que Naruto, era como si no pudiera superar la diferencia de velocidad de nado entre los dos. Naruto se movía como pez en el agua. No soy lento en tierra firme, tú eres mucho más rápido. Nadar no se trata de cuán rápido muevas tus piernas, se trata de técnica. Además, perdiste tu traje de baño. Naruto señaló el bañador en el agua con un tono inexpresivo. Yuto lo miró y lo persiguió en el agua. Naruto cerró los ojos y flotó sobre su espalda. El agua se sentía agradable. Nada más rápido, Naruto. Tu técnica es horrible. Mientras nadas, no practiques hablar en otros idiomas. Haz varias cosas a la vez, nunca sabes cuando un yokai te agarrará el tobillo, y tendrás que pensar sobre la marcha bajo el agua. Maldita sea, me encanta el agua, pero esto me hace recordar todas las veces que me ahogué mientras aprendía a nadar. Naruto suspiró e intentó relajarse mientras flotaba. Podía escuchar los sonidos de Asia construyendo un castillo de arena con Jinko, las dos chicas habían comenzado a volverse muy buenas amigas después de ese viaje de compras. Un destello de recuerdo le llegó a la mente. Todas las veces que Nagato le ató rocas a los brazos y piernas y lo obligó a nadar mientras cantaba poemas en otros idiomas para aumentar su capacidad pulmonar. Naruto sacudió la cabeza y escuchó el sonido de Imari badeando en el agua poco profunda. Encontró un lugar y comenzó a buscar algo en el agua. Encontré uno. Imari se puso de pie con un cangrejo en la mano. Imari estaba buscando cangrejos para comer más tarde. ¿Estás bien? Akeno le preguntó a Naruto, y él sintió una sombra sobre su rostro. Se había desviado hacia la parte baja del agua nuevamente, y su cabeza chocó contra el vientre de ella, con sus pechos protegiendo su cabeza del sol. ¿Estabas frunciendo el ceño? ¿Correr con Yuto te puso de mal humor? Akeno le preguntó. Ella quería que él se divirtiera con ella. No, eso estuvo bien, extraño a tu mamá, ¿está bien? Solía hacer picnics muy buenos, tumbarse en el agua de esta manera me recordó un poco a su comida. Naruto cambió de tema. Ella falleció hace años. Bueno, él no esperaba eso. ¿Te gustaría hacer una pequeña carrera? Veamos si puedo ganarte. Akeno forzó una sonrisa, aunque él no podía verla porque sus pechos le tapaban el rostro. Yo solía ser mucho mejor que tú cuando nadábamos en el río, no recuerdo bien, ¿alguna vez me ganaste todas esas carreras? Le preguntó a Akeno, y su sonrisa forzada comenzó a convertirse en una sonrisa real mientras lo molestaba. Naruto se puso de pie en el agua. Creo que nuestro puntaje actual es 130 a 0, así que no, nunca te ganaré, pero estoy bastante seguro de que ese ya no será el caso. Bien, nadaremos 100 metros y luego nadaremos de regreso a la playa. El primero que regrese gana. Naruto aceptó su desafío y señaló hacia el océano. Se movió para estar de pie junto a Akeno. Se agachó en el agua y sacó una piedra, antes de lanzarla al aire. Cuando tocó el agua, ambos comenzaron a nadar. La brecha entre sus habilidades para nadar se hizo evidente en unos momentos cuando Akeno se quedó atrás de él, ya que la resistencia del agua contra sus pechos y caderas la ralentizaba. El cuerpo mucho más delgado de Naruto tenía mucha menos resistencia, y Akeno ya no era la niña de 5 años que lo desafiaba con la ventaja de ser una mejor nadadora. Él tenía una mejor técnica y un cuerpo que se adaptaba mucho mejor al agua que el de ella, y cuanto más nadaba, mayor era la distancia entre ellos. Cuando llegó al punto de los 20 metros, Naruto ya había alcanzado los 65 metros, y la brecha solo se hizo más grande. Ella podía usar magia para hacer un poco de trampa, pero dudaba que incluso la magia le permitiera cerrar la gran brecha de habilidad y las otras ventajas que él tenía sobre ella. Para una familia que era famosa por su afinidad con el viento, parecían adaptarse al agua como ningún otro. Él llegó a los 100 metros antes de que ella llegara a los 40, dio una voltereta hacia atrás y comenzó a nadar de espaldas. La pasó en el agua cuando ella llegó a los 55 metros, y ella dejó de nadar y lo vio tocar la playa mucho antes de lo que ella lo hubiera hecho. ¡Guau! ¡Eres mitad pez! Yuto aplaudió cuando Naruto llegó a la playa y se puso de pie. La habilidad para nadar del joven maestro es insuperable. Sí, una vez vi a Naruto nadar a través de un río con rocas atadas a sus extremidades, mientras vestía ropa gruesa. Un entrenamiento muy intenso, Ria se sintió con la cabeza en señal de aprobación. Naruto, únete a nosotros para construir un castillo de arena. Lo llamó Asia. Menos 45 minutos después. Vamos, Naruto, estas son lecciones muy básicas. Un cazador de demonios debe tener un conocimiento sólido de las estructuras. Debes saber en todo momento si este edificio se derrumbará si rompo este punto. Nunca debes romper puntos estructurales clave que hagan que un edificio se derrumbe sobre ti. Quiero que copies a mano todo el libro que estás estudiando y lo apliques con este barro. Maldita sea. No había forma de escapar de los recuerdos de su pasado, ¿verdad? Es un hermoso castillo de arena el que hicieron ustedes tres, tengo un montón de cangrejos para cocinar más tarde, un balde entero de ellos. Y Mari se acercó al trío que estaba trabajando en el castillo de arena. El castillo de arena medía dos metros de alto y estaba diseñado para parecerse a una mansión japonesa. Tenía una abertura que revelaba que estaba hueco por dentro, por lo que podías meterte dentro y sentarte dentro del castillo. Naruto trabajaba en el interior, mientras que Inko y Asia corrían hacia y desde el océano con baldes de agua y arena para que Naruto los usara. La construcción es de primera categoría, elogió Rías con un aplauso. Parecía tan preciso. No es nada especial. Jinko, Jinko no. No, no hagas, Naruto observó como Jinko saltaba en el aire y aterrizaba en la parte superior del castillo de arena, lo que provocó que todo se derrumbara sobre todos los que estaban dentro. Rías, Imari y Naruto quedaron enterrados bajo la arena, antes de que asomaran sus cabezas y cuerpos cuando se levantaron. Jinko salió de la arena riendo. Genial, construyamos otro y hagámoslo de nuevo. Jinko solo quería construir el castillo para poder destruirlo, al parecer. Naruto ocultó una risa detrás de su mano por un momento, mientras miraba como su arduo trabajo se destruía. Vio que Koneko estaba descansando sobre una toalla en la arena cercana, disfrutando simplemente de estar acostada allí. Akeno y Jouto estaban compitiendo entre sí en el agua. Estúpida loba, ahora tengo arena en la raja del trasero. Imari saltó sobre Jinko y comenzó a luchar con ella. Naruto las miró a las dos rodando por la arena, con Jinko luchando con Imari con confianza. Rodaron sobre Asia, quien gritó ante la inesperada pila de arena que se le había caído encima. Naruto miró hacia el océano y permitió que las chicas yokai pelearan entre ellas. Oye Naruto, vamos a pescar, veamos que podemos atrapar para combinar con los cangrejos que atrapó Imari, ofreció rías mientras le arrojaba una caña de pescar. Más tarde, a partir de hoy y durante la próxima semana, les he ordenado a todos que no coman nada que no hayan capturado o cazado. Nunca se sabe cuándo tendrán que sobrevivir de la tierra, así que aprenderán a partir de hoy. Yo tenía solo tres años y él me hizo aprender a sobrevivir por mi cuenta. Naruto sacó otro pez del agua y lo desenganchó antes de arrojarlo al balde con los otros peces que había atrapado. Y Imari, que había dejado de luchar con Jinko, estaba sentada junto al balde y miraba a todos los peces. Naruto puso otro gusano en su línea y lo arrojó al océano. Poco a poco empezó a enrollarlo. Tu técnica de lanzamiento es increíble, solo he atrapado tres peces, ¿cómo los atraes tan rápido con tus gusanos? Rías no podía creer la diferencia en su técnica, incluso cuando se trataba de pescar. Trató de copiarlo, pero no sabía la velocidad perfecta que necesitaba para enrollar el sedal, porque él seguía cambiando la velocidad de enrollado en puntos aleatorios. Él ni siquiera usaba un flotador como ella, simplemente parecía saber cuando había un pez al final de su línea. Naruto pescó otro pez y lo desenganchó antes de arrojarlo al balde. Bueno, comencemos con la comida. Rías se puso de pie y miró el botín de pescado, y se dio cuenta de que Koneko ahora estaba sentada junto a Imari, ambas mirando el balde lleno de pescado de Naruto con miradas hambrientas en sus rostros. Ella se rió para sí misma. Menos una hora después. Esto no es comestible, hay que empezar de cero. Eres un Uzumaki, somos gente que se crió entre las mareas turbulentas. Si no sabes preparar un pescado correctamente, entonces avergüenzas a nuestros antepasados. Esto es increíble. La sal es muy diferente a lo que esperaba, y usaste un poco de agua de mar en el agua dulce cuando la herviste, está buena. Koneko, la pequeña niña de rostro neutral, estaba entusiasmada con el pescado mientras comía su quinto pescado que Naruto cocinó. Mezcló agua dulce y de mar juntas, no en cantidades iguales, para obtener la cantidad perfecta de sal marina mezclada con el pescado mientras los hervía. Luego los cocinó sobre el fuego, mientras los sazonaba ligeramente y los giraba para mantener un calor uniforme en todo el pescado. Utilizó el humo para matar las bacterias dañinas y otras criaturas, y dejó que la carne absorbiera el sabor del humo. A continuación, glaseó ligeramente el pescado con la salsa de barbacoa a mitad del proceso de cocción. ¿Qué esperas del joven maestro? Todo le sale con tanta naturalidad. Nadar, construir, cocinar, el joven maestro es el tipo de hombre al que todo hombre debería aspirar a ser, se jactó y mar y ante Naruto. No, nada me sale de forma natural, simplemente no tuve más remedio que aprender. Cualquier habilidad que Nagato no me impusiera, la tuve que aprender por mi cuenta solo para sobrevivir. Pensó Naruto, porque no estaba de acuerdo con Imari. No quería discutir con ella, y tampoco quería causar una escena. Ni siquiera quería empeorar el ambiente, explicando cómo aprendió lo que aprendió. Era pésimo en algunas cosas, pero luego trabajó duro para mejorar. No tuvo una infancia normal. Forzó una sonrisa en su rostro. Como te encanta mi cocina, me encantaría enseñarle a cocinar pescado a cualquiera que quiera aprender a hacerlo, ofreció Naruto medio en serio. Esperaba que ninguno de ellos aceptara su oferta. Sería de mala educación no ofrecerlo y parecía que la mitad de las personas con las que habló lo rechazaron. Ha pasado mucho tiempo desde que comí pescado ahumado al estilo Uzumaki, y Imari brillaba de alegría mientras saboreaba cada bocado. Más tarde, el sol se había puesto. Los recuerdos de mi infancia siguen apareciendo. Debería estar divirtiéndome, pero hoy no es un día divertido para mí, pensó Naruto mientras observaba a todos jugando con los fuegos artificiales. Recuerdos, destellos, momentos de su infancia seguían apareciendo frente a sus ojos. Las voces que lo hicieron huir de casa, los horribles recuerdos que tenía de cuando se moría de hambre, cuando se ahogaba o porque se vio obligado a copiar un manual de construcción completo. Si tienes tiempo para jugar con fuegos artificiales, deberías estudiar idiomas extranjeros. Eres el futuro jefe de la familia, por lo que debes superar a todos tus antepasados y convertirte en el mejor Uzumaki que puedas ser. Hoy debería haber sido divertido. En cambio, la mitad de lo que hizo fue recordarle cómo nunca llegó a disfrutar de ser un niño. Recuerdo la inmensa presión que ejercía su primo sobre él para que fuera el mejor en todo lo que hacía y cómo necesitaba aprender todas las habilidades importantes para la vida. Naruto nunca negaría que las habilidades que tenía ahora eran útiles, pero con gusto intercambiaría algunas de esas habilidades si eso significaba que podría haber experimentado algo de esa misma felicidad que otros niños pudieron experimentar. Ni siquiera odiaba a su primo. Su primo quería lo mejor para él, pero sus métodos habían sido demasiado duros y se los impuso cuando era demasiado joven para entender lo valiosos que eran. Incluso si podía apreciar las habilidades que tenía, no era como si eso hiciera que sus recuerdos fueran menos traumáticos para él. El señorito. Voy a ir a nadar un rato para aclarar mi mente, le dijo Naruto a Imari. Vio la preocupación en su rostro y se dio cuenta de que ella sabía lo que le pasaba. Sin embargo, no quería crear una escena arremetiendo contra él o poniéndose emocional. Tal vez estuviera dispuesto a hablar de eso más tarde, pero ahora no era un buen momento. Pasó junto a Imari. Por si sirve de algo, siempre estuve orgulloso de lo duro que trabajaste, mi maravilloso joven maestro. Esa declaración al pasar junto a ella lo llenó de un orgullo agridulce, de una calidez y de una tristeza en el pecho. Naruto saltó al océano mientras otros jugaban con fuegos artificiales. Empezó a nadar. ¿Qué? Naruto sintió que una mano le rodeaba el tobillo y fue arrastrado bajo el agua en cuanto salió a una profundidad lo suficientemente profunda como para que no pudiera mantenerse en pie. Sin embargo, logró tomar una buena bocanada de aire justo antes de sumergirse. La niña del grupo Yokai. Allí estaba ella, bajo el agua, arrastrándolo hacia las profundidades del océano. Lo miraba fijamente, con una pequeña sonrisa en su rostro mientras soltaba su tobillo. Se movía por el agua como si fuera el agua misma y envolvía sus pequeñas manos alrededor de su garganta. Sus pequeñas manos tenían una fuerza sobrenatural. Mierda, y le di mi anillo a Imari para que pudiera disfrutar del agua con todos. Mierda, está bloqueando el flujo sanguíneo a mi cerebro, no tengo mucho antes de desmayarme. Mierda, cálmate, cálmate, todavía no siento intenciones asesinas de ella, está tratando de noquearme para poder llevarme lejos, esto es un secuestro. Naruto se dio cuenta cuando miró fijamente a la chica, mientras ella lo arrastraba más profundamente en el agua. Él luchó contra ella, pero el agua a su alrededor se sentía increíblemente pesada. Ella controlaba el agua a su alrededor para que fuera casi imposible para él mover sus extremidades. Se sentía como si estuviera intentando moverse a través de un lodo espeso. Ella soltó su cuello por un breve momento y le dio un puñetazo en el esternón. En el momento en que se quedó sin aliento, ella volvió a envolverlo con las manos alrededor del cuello. Los bordes de su visión comenzaron a oscurecerse. No te preocupes Uzumaki, aún no morirás, estoy seguro de que si intentara matarte aquí, esos otros me detendrían en el segundo en que sintieran mi intención de matarte. Vayamos a un lugar privado, donde podamos tener una agradable charla, ya sabes. Su voz penetraba en el agua y sonaba como si estuviera hablando en tierra firme. Ni siquiera se le escapaban burbujas de aire de la boca cuando hablaba, lo que demostraba que no necesitaba contener la respiración. Piensa, no tengo mucho tiempo antes de desmayarme, se está volviendo difícil pensar, es confuso. Naruto sintió que su cerebro luchaba por encontrar algo. Apenas podía mover su cuerpo y no tenía aliento para aguantar más. Ella lo estaba asfixiando y era un hecho sorprendente que aún no se hubiera desmayado. Ella no parecía odiarlo por no desmayarse, al contrario, le divertía su capacidad para mantener la calma. ¿Qué podía hacer? Su bolso estaba en la playa, por lo que no tenía ninguna de las herramientas que normalmente llevaría consigo para escapar. Naruto parecía alarmado y miró fijamente el agua detrás de la chica. ¿Eh, qué estás mirando? Se dio la vuelta. Su concentración se desvió por un momento, y Naruto aprovechó su momento de distracción mientras el agua a su alrededor se aflojaba. Ella todavía tenía sus manos alrededor de su cuello, pero eso no le impidió llevarse la mano a la boca. Hundió los dientes en la palma de su mano, tan profundamente que instantáneamente comenzó a sangrar. El agua que ella controlaba a su alrededor se aflojó por completo y se convirtió en agua normal. Pensé que ella podía controlar el agua, pero eso no se aplica al agua que tiene sangre mezclada. Puedo moverme, pero aún así me estoy poniendo negro. Naruto agarró la pierna derecha de su traje de baño y arrancó un trozo de ropa mientras la chica lo miraba en el segundo en que perdió el control del agua a su alrededor. Él se desmayó y ella levantó una ceja antes de encogerse de hombros. Él ofreció una buena resistencia, pero no hubo forma de vencerla en el agua. Ahora era hora de nadar hasta un lugar seguro, para poder tener una agradable charla individual con él antes de quitarle la vida. Fin del capítulo. Por favor, déjenme muchas reseñas largas y agradables, pero sin insultos, por favor. ¿Qué opinan? ¿Le gustó o no le gustó la creatividad del autor Soretos? Hablando de creatividad yo les llevo una última parte que probablemente en estas noches las termine. Y ya. De ahí voy a poner una encuesta una vez que termine de dos leyendos. Sí, voy a hacer leyendos. Ya verán. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!